En una escena poco usual en la Ciudad de México, aunque no en otras regiones del país, la madrugada de este domingo aparecieron dos cuerpos hechos pedazos y dispersos sobre el asfalto. En pleno carril confinado del sistema de transporte colectivo Metrobús que corre por la avenida de los Insurgentes, una de las vialidades más importantes de la capital del país, el hallazgo ocurrió poco después de las 5 de la mañana de este domingo, a través de las cámaras de seguridad del Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C-5, que lo reportó a agentes de la Policía Capitalina. La policía y elementos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México encontraron las partes de los cuerpos dispersas sobre el asfalto de un puente vehicular de Insurgentes Norte, casi esquina con Flores Vagón, en la colonia Noroalco Tlatelolco. Allí también encontraron una manta colgada del puente, le advertía. Empezó la limpia, refiriéndose a la guerra que mantienen los cárteles de la Unión y de la Antiunión que operan en Pepito, y en el que también se menciona al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El mensaje, literal, decía, empezó la limpia, mugrosos con todo el apoyo del CONT. Muerto y la policía de Garibaldi y los federales de López porque ni que CJNG ni que la verga ya vamos por ti y por todos los mugrosos que reclutaste con tu Antiunión. Que empieza el desmadre perra tortas, SIC. Por la comparativa de huellas dactilares, las autoridades capitalinas pudieron identificar a uno de los cuerpos como Alfonso N., de 42 años, quien tenía antecedentes penales desde 2009, cuando ingresó al reclusorio por delito de encubrimiento por robo. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, aseguró que este acto no perturbará a las autoridades capitalinas. Si piensa que este tipo de mensajes van a hacer que la autoridad sea amedrente, que la autoridad no salga, están muy equivocados, dijo. También deslizó la posibilidad de que los criminales responsables de este hecho no operan en la Ciudad de México. Al advertir, les digo a estas personas que no vengan aquí a delinquir, que lo que están realizando es un delito muy reprobable y que vamos a estar encima de ellos. Sin embargo, el mensaje que apareció junto con los cuerpos tenía como blanco de la amenaza a Jorge Flores Concha, el Tortas, presunto líder del cártel La Antiunión de Tepito, que mantiene una lucha por el control del narcomenudeo con la unión de Tepito que lidera Roberto Mollado Esparza el Betito. Incluso fuentes policiales atribuyeron estos asesinatos a un acuste de cuentas entre ambos grupos, luego de que Juan Iván Arenas Reyes, el Pulgas, lugarteniente del Betito apareció muerto en la colonia Atlampa de la delegación Cuauhtémoc. Al Pulgas, de 29 años, lo mataron a balazos cuando viajaba como copiloto en una camioneta Volkswagen Amarok sobre la avenida Insurgentes, casi en la intersección con las calles Geranio y Ricardo Flores Magón, el mismo lugar donde aparecieron los cuerpos descuartizados este domingo. A pesar de los asesinatos entre estos cárteles, cada vez más recurrentes en la Ciudad de México, el mandatario local insistió en que no es un tema recurrente, pero aseguró que reforzarán el patrullaje en el perímetro de Tlatelolco, muy cercano a Tepito, y que continuarán con las investigaciones.